hola qué tal hoy les voy a mostrar un detector de voltaje que me ha gustado bastante que es el anne bc 1019 con sonido y voz detecta el voltaje hace detectó supuestamente de 12 a 1000 voltios pero he notado que también detecta las salidas en dc entonces aquí viene en esta caja la compro para mí viene con manual adentro que no es necesario aquí tenemos el botón de encendido la linterna y el botón sensibilidad se puede aumentar hasta cinco niveles aquí esta parte que vemos aquí es un puntero láser ok no sé qué gran utilidad tendría esto pero lo tiene esta parte de aquí esto de aquí sensaría lo que es el voltaje sin contacto y aquí hay una pequeña linterna entonces utiliza dos pilas triple a que ellos se las puse sólo tiene mucha perdedera tiene un buen gancho aquí para ponértelo en el cinturón donde tú quieras ponerlo buen material de construcción y vamos a encenderlo simplemente le damos ahí y habla comienza hablando miren esto yo he notado que hasta el cable de la cámara esta low boat pero no se pone en rojo porque no es un voltaje que te vaya a hacer un gran daño aunque tú lo dejas ahí ya no vuelva a mencionarlo vuelve a menos seco no lo está marcando ahora miren si nos acercamos vamos a mover un poco la cámara a soltarle un poco perdón aquí ahí pasa un alambre si yo me hace cuenta tubería ahí estamos mostrando esto pero se ha callado porque es muy bajito la señal ahora si yo voy aquí me acerco a este no está sonando ahora si me pongo a este miren ahí se está poniendo en rojo y después se queda frisado ahí sonando para que ustedes lo vean de manera derecha lo voy a hacer así y se queda frisado ahora podemos ir cambiando la intensidad ahí ahí estamos en dos de intensidad va a ser mucho mayor incluso si antes de tocarlo ya está comenzando a sonar si lo pongo ahí antes de ponerlo ya está en rojo miren si yo me acerco aquí está bien y suena diferente ahora vamos a aumentar lo más estamos en tres ahí va a detectar miren hasta aquí de la fuente ya se puso en rojo mira sin antes tocó sin tocarlo ve yo no lo estoy tocando ya está en rojo si yo lo de aquí casi se puso en rojo casi se puso en rojo que ahí hay podemos detectar incluso en las paredes en la parte interna lo voy a poner en el 5 que es lo más alto es demasiado ve tiene una intensidad muy alta ve entonces el campo lo detecta fácilmente en el 5 son muy alto realmente soy a para paredes entonces ya lo puse en uno la intensidad ven antes de tocarlo pero está en verde ahora se puso en rojo cuando lo toque ok entonces la linterna simplemente dándole uno se queda ahí y déjame ponerlo aquí para que ustedes vean la potencia de la linterna es una una miseria como digo yo y siempre habla ahora pero de la sensibilidad no si yo presiono la linterna ahí se presentó lo que es el puntero láser que ahí podemos seleccionar llega bastante lejos el puntero yo creo que a unos 20 metros todavía se ve si estamos si estamos fuera en la luz solar no se va a ver mucho miren que aquí se puede ver estando con las luces y todo eso aquí estoy apuntando a 3 metros de distancia y se ve en lugares oscuros se va a ver a grandes distancias apunté a una zona que tiene más o menos más de 10 más de 15 metros de mí y se ve bien pero en oscuridad si tuviésemos en la luz solar esto no se viera ni literal es presionando aquí dejándolo presionado se quita si lo presionamos si le damos una sola vez se apaga si le damos una sola vez se enciende en conclusión me gusta por la sensibilidad que tiene alta porque si yo quiero detectar en una pared una tubería ya sea en el chirro o donde sea yo voy a detectar fácilmente porque esto tiene una profundidad mayor que los otros que yo he tenido tiene una buena profundidad se ve un material de conducción bueno sé que no me va a dar problema no se le va a dañar los resortes como algunos que yo he tenido y que he mostrado aquí en el canal de youtube aquí no tiene tanta perforación bueno eso es un cable de vinilo que se usa mucho para dar más materiales la sensibilidad lo puse en 2 y como quiera y todavía no se ha puesto ahí están las dos líneas vamos a ponerlo en 3 a ver cómo se pone lo de vinilo ahora sí se puso en rojo perfecto ya están viendo en voltaje que detecta demasiada potencia ahí se pone muy cerca pero que está detectando todo lo que es el campo si no hubiese luz déjame apagar la luz aquí mira se apagó todo las fuentes no va a meter una pila ¿me entiendes? eso no va a generar un campo ni aquí ni acá pero es sumamente sencillo aquí yo apague todo todo es todo luego prendo aquí y se enciende y se enciende porque tenemos varias fuentes varios de todo entonces que le puedo decir si ustedes quieren un aparato de gran de mayor profundidad de percepción de los campos los electromagnéticos este es un uno que le puede servir en este caso mire le voy a decir algo esta pila de la de amazon me ha dado brega sacarla y meterla incluso aquí adentro no sé por qué si es el formato de ella pero me dio una brega me dio problema hasta para entrarla lo probé ya con una duracell y entró perfectamente pero esa recargable me dio problema y tengo que decírselo pues si van a comprar esto ahora si perfecto eso tiene un manual donde le vaya indicando 7 tipos de valores entonces nada mi gente espero que les haya gustado el video suscríbanse y denle like mucho amor y paz y